de parte de dos sectores, por un lado el centro vecinal del Papa Francisco que está apoyando este petitorio y por otro lado me convocó Liliana para explicar un poquito la importancia de este petitorio más allá de los animales que también lo sufren desde lo que es salud, yo trabajo con niños que tienen trastornos generalizados del desarrollo, dentro de ellos están los autistas los síndromes de Asperger, espectroautista, no solamente niños sino adultos que la pirotecnia, estas bombas de estruendo así sea un chasquibum, provocan daño ya que son personas que tienen el nivel de umbral muy sensible y esto puede llegar a provocarles incluso hasta convulsiones es un nivel de desesperación importante para ellos y el contenerlos de parte de la familia es realmente un proceso bastante complicado a men de que hay personas que ya están en tratamiento y que se les puede medianamente explicar pero llega el momento con semejantes estruendos estos chicos no responden a lo que uno comienza desde una semana antes a preparar y por el otro lado también les quería explicar de que así no haya personas con ningún tipo de trastorno el solo hecho de un solo estruendo de una bomba de estruendo provoca daño auditivo y le estamos provocando esto a nuestros niños a nuestros jóvenes que después cuando vayan a ingresar a la gendarmería a algún profesorado o algo van a tener ya un trauma acústico y es lo mismo que tienen las personas que hace años trabajan en ambientes como la fábrica donde el nivel de ruido es muy alto entonces estas personas lo tienen a lo largo del tiempo en cambio con una sola bomba de estruendo puedes provocar esto en un segundo entonces por eso es que Liliana me habló para que yo explique las razones no solamente como decía es el daño a los animales sino a nosotros mismos a las personas normales y a las personas que ya tienen un problema como un autismo por ejemplo desde el punto de vista cultural digamos erradicar esto es difícil pero como les decía por algo se empieza entonces hoy capaz que van a ver porque seguro que las hubo para navidad las bombas pero cada vez va a ser menos porque creo que la gente va a comenzar a tomar conciencia de lo que provoca perfecto 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 Gracias por ver el video